Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care, por Televida, Canal 41, el canal de la familia. Esta semana vamos a tener al Dr. Robert Paulino Ramírez, con el que vamos a conversar sobre enfermedades emergentes y reemergentes, con un énfasis en la viruela símica o viruela del mono o M-POX. Volvemos en breve. No se muevan. Estamos de regreso con el Dr. Robert Paulino Ramírez. Así es. Bienvenido, Robert, al programa Vida y Salud en Comunidad. Ha sido visitante suyo. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo con usted y llegar a todo su público. Estamos con la ausencia de la doctora Angie Esteves, quien por razones de fuerza mayor no está con nosotros. Y le enviamos un gran saludo y la extrañamos. Robert, ya tú has participado con nosotros aquí, pero siempre para esas personas que se conectan y te ven por primera vez. Robert Paulino Ramírez es capitaleño, donde nació, donde se crió. Capitaleño, sí, así es, ¿no? De padres y madres cibaeños. Eso es muy importante decirlo. Mami y papi son de La Vega y de Santiago. Casi de Santiago más que La Vega, porque el quemado es una comunidad que queda ahí. Así que mi segunda nacionalidad es cibaeña completamente. Mis abuelos también. ¿Cuántos hermanos son ustedes? De ambos lados. Somos dos solamente. ¿Dos? Sí, sí, sí. Una hermana y yo. Yo soy el mayor y una hermana menor. Y dos bellas sobrinas hasta el momento. Excelente. Así que es una familia bien corta, no muy grande. ¿Y la parte de Robert Paulino con relación a los hobbies y a los gustos, a las preferencias? Bueno, yo leo, a mí me gusta mucho leer, la verdad, pero me gusta mucho el cine y me gustan mucho los deportes también. Actualmente no hago tanto ejercicio fuera al aire libre, pero sí trato de mantener algún tipo de actividad física, que para mí es muy importante para mi salud. Y bueno, de hobbies, además de la carrera, que tiene que ver mucho con leer cosas de mi área, pues la verdad me gustan mucho las novelas, específicamente de las que son policíacas. Sí, sí, sí. Pero es la que gana lo bueno. Es la que gana lo bueno, sí. Siempre tiene que ganar lo bueno. Yo tengo una persona muy querida que lo primero que pregunta es sobre cómo es que termina la película. Ajá. Si no termina bien, no la ve. Bueno, pues sí. A mí me gustan mucho las novelas que son policíacas, donde hay mucha intriga, preguntas que generan que uno tenga que pensar mucho. Y bueno, eso me gusta mucho. El cine también, películas que sean históricas, inteligentes, que también me llaman mucho la atención. En términos de comida, baile. Yo soy zurdo de los dos pies, por lo tanto bailar no se me da muy bien. Así que eso no entra dentro de mis cualidades. Pero la comida, en realidad no tengo una comida específica. Me gusta mucho la comida dominicana. Pero la comida asiática particularmente me gusta mucho. Hay una pregunta clásica, donde uno mide la clase de comedor, que es el invitado. ¿Te gusta el molondron? No, 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 la verdad que esa es un poco problemático. Nueve. No, no, hay algunas restricciones. Los molondrones y el mondongo están como que ese reino de algunas cosas que uno no necesariamente come. ¿Tú haces medicina en la Universidad Autónoma? Yo sí, sí, estudié, soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces te dedicas a un área en específico que tiene que ver con la microbiología y la virología. Así es. ¿Qué te inclina a ti a irte a esas áreas? A mí siempre me gustan mucho los retos. Y yo vi que una de las cosas que más retadoras pasaba era en el área de las infecciosas. Y la microbiología, los microorganismos cambian mucho, mutan mucho, tienden a generar situaciones complejas y han perfilado la historia de la humanidad. Por lo tanto, a mí la verdad que me llamó mucho la atención entender mejor cómo los microorganismos generaban enfermedad y cómo los seres humanos podían ser afectados por microorganismos de ese tipo. Tú haces tu entrenamiento de microbiología y háblanos un poquito de eso porque tú tienes unos antecedentes de entrenamiento muy formales, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Sí. Yo lo primero que hice fue formarme en microbiología molecular en la Universidad Estatal de Michigan. Apliqué para una beca y me fui como estudiante becado. Mientras estuve allá, trabajé como asistente de investigación, como asistente de profesor. Eso me ayudó mucho a entender la dinámica de cómo se hacía investigación porque tuve mucho contacto con los laboratorios de investigación y eso me permitió poder entender un poco mejor cómo era que se realizaba el mundo de la investigación. Luego de eso, fui a Nueva York a una formación en enfermedades infecciosas y manejo específico del VIH. El programa era coordinado por Wells Cornell Medical College y Cornell University en el Hospital Previsteriano de Manhattan. Eso me permitió rotar por muchas de las unidades de manejo de ITS y VIH de la ciudad de Nueva York. Luego vine a la República Dominicana. En ese periodo lo conocí a usted, a propósito, como mi decano. Y luego me fui a Inglaterra a estudiar enfermedades tropicales. Yo siempre había querido entender un poco mejor cómo ocurría esa intersección porque como mi formación en VIH se había sesgado un poco por un país desarrollado, con hospitales de primer mundo donde todo está disponible, pues yo quería entender un poco mejor cómo era que las enfermedades tropicales interseccionaban con la pobreza, con los determinantes sociales de la salud, con los países que no necesariamente tienen los recursos que nosotros tenemos. Y bueno, eso solamente me lo permitía poder entender mejor de esa manera. Entonces, apliqué también al programa, me becaron por el FEMTO Scholarship, que lo da la corona británica. Y bueno, allá estuve y luego retorné al país justamente el año en el que empezaba la epidemia de Zika, que fue 2015. Había pasado a darle chikungunya, que había sido muy reciente también. Y todo eso me hizo inclusive fortalecer un poco más mi interés por las enfermedades tropicales porque eran dos virus que no se conocían en nuestro continente y que de repente generaban un problema de salud pública de esa envergadura. En la República Dominicana se reportaron casi más de casi un millón de casos, 700 mil casos de chikungunya, que fueron reportados en un periodo de tiempo bastante corto. Bien, vamos a hacer una primera pausa para entonces continuar con este conversatorio y entrar de lleno en la parte de los microbios, en la parte que tiene que ver con las enfermedades emergentes y irremergentes. Y un tema que nos ocupa, que es la viruela del cine. Así que regresamos en breve. De nuevo con el doctor Robert Paulino. Y ahora vamos a conversar, Robert, en esta segunda parte, sobre qué son los microbios. Y qué importancia tiene, porque la gente no logra ver los microbios al ojo, pero eso se llaman microbios, micro, ¿verdad? Microcópicos. En la pregunta va, ¿qué son los microbios? ¿Cómo se clasifican? Y ahí mismo unirte la pregunta de qué importancia tiene el lavarse las manos. Muy bien. Bueno, como su nombre lo indica, son microorganismos, microvida, que fueron descritos por primera vez cuando no se entendía muy bien de dónde provenía que la carne se dañara cuando se dejaba fuera en el medio ambiente. Y algunos de los primeros investigadores empezaron a tratar de identificar qué cosas podían estar asociadas con ellos. Porque hasta ese momento se pensaba que era por generación espontánea y que a veces los gusanos salían en la carne simplemente porque era parte de un ciclo y que no estaba asociado necesariamente con ningún fenómeno que fuera microscópico. Cuando se empiezan a modelar los primeros instrumentos de amplificación microscópica, pues entonces se pudieron empezar a caracterizar algunos microorganismos. Todavía no se sabía cómo era que se multiplicaban hasta que las teorías de Pasteur y Robert Koch pudieron confirmar que muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos a diario, que muchas de ellas inclusive generaron muchas de las teorías de la sepsia y la antisepsia que nosotros podemos discutir un poco mejor ahora porque se asocian mucho con el lavado de manos y cómo nosotros mantenemos nuestra higiene personal y lo que tocamos y lo que se encuentra alrededor de nosotros. Pues se pudieron confirmar que muchas de las mortalidades que ocurrían a diario en personas que llegaban a los servicios de salud o que morían de manera espontánea por cualquier exposición, pues estaban asociadas con microorganismos. Y de ahí surge la teoría justamente bacteriana. ¿Por qué? Porque uno de los primeros microorganismos que se primero identificaron fueron las bacterias y por eso se llamaba teoría bacteriana. Ahora sabemos que no solamente las bacterias son microorganismos, sino que hay otros organismos mucho más pequeños que no se pueden ni siquiera observar en los microscopios regulares que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, una bacteria como la causante de la diarrea, la Echerichia coli, la podemos ver con un microscopio de lo que utilizan nuestros estudiantes en el colegio y en el laboratorio. Pero hay otros como los virus que fueron identificados muy recientemente y digo recientemente porque estamos hablando de los 40 cuando por primera vez se identifica el primer virus. Y ese primer virus se le conoció como un agente filtrante. ¿Por qué? Porque causaba una enfermedad de las plantas. Para las personas que conocen de agricultura saben que hay algunas enfermedades que dañan el tabaco. Y esa enfermedad del tabaco era causada por un virus. Y ese primer virus fue el que primero se identificó. El virus del mosaico del tabaco, que es como se le llama. Es un virus a propósito bastante grande que se puede ver con algunas técnicas microscópicas. Ahora, la aparición de enfermedades respiratorias llamaba mucho la atención porque muchas veces se asociaba con bacterias. Y por eso viene que muchos de los primeros médicos trataban las enfermedades respiratorias con antibióticos. Y de hecho, porque cuando tú tomabas la muestra lo que crecía era una bacteria. Ahora sabemos que hay bacterias que viven con nosotros y que de hecho representan 50% más de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, que son en proporción mayores que las mismas células que nosotros tenemos en nuestro organismo. Quiere decir que son parte de nosotros. Son lo que llamamos microorganismos residentes. Exactamente, o parte de nuestra microbiota, que es como se llama. Y muchas veces nosotros tenemos esas bacterias que a nosotros no nos provocan ningún daño, pero que a otra persona sí le pueden provocar algún daño. Y por eso ocurre que muchas enfermedades pareciesen ser que no te afectan a ti, pero afectan a un tercero. ¿Por qué? Porque son patogénicas para otra persona que no se ha expuesto a las mismas características tuyas. Es muy frecuente que nosotros, por ejemplo, viajemos a otro país y nos dé diarrea. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la principal causa de diarrea en una persona que viaja hacia otro país? Bueno, le echerichia coli. Y tú dices, bueno, pero le echerichia coli en la República Dominicana también está presente. ¿Y por qué te va a dar diarrea si se supone que ya te dio, si ya tú te has expuesto a ella? Bueno, porque el perfil molecular de ese echerichia coli en ese otro país es distinto a la echerichia coli de donde tú vives y donde tú resides. Por consiguiente, muchas bacterias van a ser patogénicas para algunas personas y otras no. Y otras van a vivir como parte de nuestra flora natural. Por eso es tan importante poder entender esa relación que se da entre nosotros y los microorganismos. Si nosotros fuéramos a hacer, por ejemplo, un menú, ya hemos hablado de bacterias, hemos hablado de virus. Así es. Sin entrar en muchos detalles, ¿qué otros microorganismos hay? Nos faltarían los hongos que son eucariotas, o sea, tienen las mismas composiciones que las células nuestras y tendríamos a los parásitos, que también son eucariotas en su mayoría, porque también tienen las mismas composiciones que tienen las células nuestras. Y los protozoos. Los protozoos entran dentro de la clasificación de los parásitos y también son microorganismos. O sea, fíjense, amablemente evidente, que tenemos un menú que entra dentro del grupo de los microbios. Así es. Y que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos. Así es. Y que se necesita de una identificación, de un estudio, por eso el doctor ha hecho microbiología. Y ha hablado también de un elemento muy importante que está en los planes de estudio nuestros, que es la biología molecular. Si tú pudieras definir en pocas palabras para orientar a la población, la biología molecular, qué importancia tiene y por qué hoy en día cuando hablamos las escuelas de medicina le damos tanto énfasis a esas asignaturas. Le damos mucho énfasis empezando de atrás hacia adelante, porque en el pasado, cuando yo estudié medicina, todo se explicaba desde las características morfológicas. Pero se nos olvidaba que había una característica genética que poseían cada una de las estructuras. Y ese es el área de estudio de la biología molecular. Las características moleculares, las características no visuales que tienen las estructuras biológicas. Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando la célula como tal, como estructura, yo digo tiene un núcleo, tiene una mitocondria, tiene un aparato de Golgi, tiene una membrana citoplasmática. Sin embargo, en cada una de esas estructuras hay moléculas, hay elementos químicos que la componen. Y para yo poder entender cómo el ADN se forma, el ARN se forma, cuáles son las estructuras que lo forman, tengo que verlo mucho más hacia adentro. Tengo que entender su característica molecular y por esa razón la biología molecular es una de las alas de especialidad de la biología. La mayoría de los biólogos moleculares estudian biología primero y luego se hacen biólogos moleculares. Sin embargo, ya la medicina humana necesita tanto de la misma biología molecular que hay áreas de especialización dentro de la misma medicina que dependen fundamentalmente de la biología molecular. Por ejemplo, hay especialidades como la inmunología que si tú no entiendes bien cómo funciona la biología molecular, pues muy probablemente no la vas a entender. Si estás en el área de la oncología, entender cómo funcionan los químicos que utilizamos para el tratamiento de la mayoría de los padecimientos y cómo el cáncer funciona, cómo pudiésemos desenmarañar un cáncer, no lo podemos entender sino desde la biología molecular. Por eso es que es tan importante que los estudiantes de medicina y todo el personal de salud entiendan la importancia que tienen esas características moleculares para poder entender cómo subsanar los problemas de salud pública que nosotros tenemos hoy día. Porque al final del día todos sabemos cuáles son las tendencias globales, más personas están muriendo por problemas cardiovasculares, más personas están muriendo por cáncer en la actualidad y otras enfermedades metabólicas que curiosamente para poder encontrar nuevas soluciones, nuevas terapias, vamos a tener que entender mejor cada día más la biología molecular. Aplicando ese concepto que nos dice para que los televidentes entiendan el concepto, danos un ejemplo de cómo la biología molecular, cuando teníamos por ejemplo el COVID y hablábamos de los cambios de los virus y eso, cómo ayudó y esa famosa prueba que ya todo el mundo la maneja, por lo menos las tres letras, PCR. Sí, bueno, la PCR es una de las técnicas que hizo que la biología molecular esté dentro de las principales ramas de importancia de la medicina de la actualidad. ¿Por qué? Porque la PCR genera dentro de una máquina un entorno como si fuera una célula, replica el material de lo que nosotros buscamos. Y por ejemplo, si yo quiero saber si una persona tiene dengue, yo necesito identificar el material genético del dengue, del virus del dengue. Yo no puedo sacar al virus entero, sino que lo que voy a buscar es una porción de su genoma específica para yo decir, mira, sí, definitivamente el virus está presente. Y por esa aproximación con la PCR es que se hace. También aprendimos que los virus cambian mucho y esa estructura molecular como evoluciona de manera muy rápida porque una célula del ser humano, para que la gente lo pueda entender, puede tomar entre 24 y 48 horas para ser reemplazada. Es decir, una célula de nuestra piel va a morir cada 24 horas y cada vez que muere, pues va a ser eliminada. Pero hay otra que se va formando para ir reemplazándola. En las bacterias, en los microorganismos, ese periodo de multiplicación para generar una nueva bacteria, un nuevo virus es muy corta. Inclusive, en virus de ARN, como el dengue, como el COVID-19, puede hacerlo en menos de tres horas, un ciclo de vida completo. Y por esa razón, como cambian tan rápido y como van reproduciéndose tan rápido, tienden a cometer errores. Y esos errores se conocen como mutaciones. Cada vez que un virus muta, puede generar una variante. Y esa nueva variante, para nuestro organismo que nos conocía previamente, es nueva. Y tiene que generar una inmunidad para esa nueva variante. En virus emergentes, como los que hemos visto en los últimos años, Un virus emergente es un microorganismo que no se conocía, que estaba circulando o que podía causar una enfermedad en una población humana, pero que surge como un agente causal en un momento dado. Por ejemplo, el SARS-2 probablemente existía en el medio ambiente, pero se adaptó, mutó, se adecuó. Y esa variante, que fue adaptable hacia los seres humanos, se convirtió en una variante emergente. El SARS-2, causante de la COVID-19. Y así mismo como lo hizo ese virus, hay miles y millones probablemente de microorganismos que andan por ahí en el mundo, esperando solamente el momento en el que una mutación le permita hacer ese salto. Por ejemplo, ahora mismo estamos frente a una emergencia de importancia internacional, en el que un virus cambió, se adecuó y saltó de especies, y ahora se puede transmitir de persona a persona, y no necesariamente requiere a un animal para que sea el hospedero que lo transmita hacia los seres humanos. Que podemos hablar un poco sobre eso, porque ese es el fenómeno que se conoce como enfermedades zoonópicas. Muy bien. Precisamente una de las razones para invitarte en el día de hoy, tiene que ver con una de esas enfermedades emergentes. Y ahí aprovechando que has hablado del término emergente, para que nos aclare antes de entrar en detalle con el tema central, ¿qué serían entonces las enfermedades reemergentes? Una enfermedad reemergentes es una enfermedad que, debido a las múltiples intervenciones que se han realizado desde el punto de vista de la salud pública, se logró controlar. Pero, por razones múltiples, y eso lo tendríamos que ver una por una, pues empieza a generar una cadena de transmisión. Por ejemplo, el polio, el virus del polio, para aquellas personas que vivieron en los 50, en los 60, recuerdan que era una enfermedad de bastante. Acabó con la vida de muchos niños y los incapacitó, generando parálisis. Esa enfermedad, debido a las estrategias de vacunación, se logró controlar y se convirtió en una enfermedad que se dejó de transmitir. Y, por lo tanto, empezaba la vía hacia la eliminación. Cuando una enfermedad se empieza a eliminar, si no existe en el medio ambiente, eventualmente se podría erradicar. Como el virus del polio solamente se transmite de persona a persona, y no existe polio en ningún otro reservorio animal en ningún lugar del mundo, pues esa es una enfermedad que se puede considerar como una enfermedad erradicable. Y, por consiguiente, si se erradica, pues ya deja de ser un problema de salud pública. Sin embargo, con el polio no logramos llegar a la erradicación, sino que no hemos mantenido en la eliminación. Y, debido a las ideas mal fundadas en contra de las vacunas, muchas personas han empezado a dejar de vacunar a sus niños contra el polio y otras enfermedades, no solamente el polio, obviamente. Y eso ha provocado que empiece a identificarse en algunos países donde todavía quedaba polio circulante, que empezasen nuevos casos a reaparecer. Y a eso se le conoce como una enfermedad re-emergente. Excelente. Vamos con la nuecia tuya a pedir un permiso breve y regresamos. En la fase final de nuestro segmento con el doctor Robert Paulino, y nos quedamos hablando de enfermedades emergentes. Y sí, este es un despliegue informativo muy claro de lo que eran enfermedades emergentes y re-emergentes. Tenemos ahora una alarma epidemiológica que nos habla de la viruela del mono o viruela símica. Y resulta que estas nuevas generaciones desconocen que hubo una enfermedad infectocontagiosa llamada viruela que mató más de 400 millones de personas, que fue erradicada en los años 70. Así es. Y que precisamente una de las razones por la cual fue erradicada fue a través de las vacunas. Es una de los mecanismos de defensa que tenemos nosotros para poder explicarle a los estudiantes de medicina y a la población en general la importancia que tiene la vacuna como parte de una estrategia para convertir enfermedades. Así es. Entonces, es muy probable, como no conocen de eso, porque el término viruela no les llame la atención, pero los que tenemos cierta edad y vimos personas con secuelas que se producían sobre todo en la cara, a nivel de la piel, de la viruela, y también leyendo los libros de la historia, de cómo ocurrió y el impacto que tuvo, háblanos, viruela del mono es una enfermedad emergente o reemergente y vamos a tratar de aprovechar el espacio para que nos llevamos, nos lleguemos, vayamos rápidamente sobre la sospecha, la transmisión, los síntomas, el manejo y caer finalmente en el asunto de la prevención, si es posible, con la vacuna. Vamos a ver. La viruela símica se identificó a finales de los 70 en poblaciones que habían sido vacunadas contra la viruela humana y como quiera desarrollaban síntomas que se parecían mucho a la viruela humana en la República Democrática del Congo, o sea, en el centro de África. En ese momento, se consideró como una enfermedad emergente. Sin embargo, los patrones de transmisión de la viruela símica se mantuvieron constantes en África subsahariana desde esa época hasta la actualidad. De hecho, hasta el 2017-2018 se reportaban casos todo el tiempo de viruela símica en diferentes regiones de la República Democrática del Congo, hasta que en el 2022 salen los primeros casos del continente africano y son reportados en Europa y el año siguiente en la República Dominicana. O sea, nosotros tuvimos casos de viruela símica en República Dominicana y fueron controlados adecuadamente en su momento. ¿Qué pasa con este virus? Es que ahora mismo nosotros conocemos que existen dos familias o subfamilias dentro del mismo virus o clados. Un clado de lo que hablábamos de la biología molecular de los microorganismos es una variabilidad genética que separa dos miembros de una misma familia o de un mismo virus pero que se comportan diferente. El clado 2 fue el que generó el brote del 2023. El clado 1 es el que está generando el brote en la actualidad. ¿Y qué pasa? El clado 1 no se solía transmitir tanto como se está transmitiendo en la actualidad. Por eso se hace la declaratoria de emergencia que el clado 2. Exactamente. Que el clavo 2. Por lo tanto, es una enfermedad que es reemergente. ¿Por qué? Porque sus características lo está llevando a salirse del continente africano que era donde era su espacio endémico. Es como si de repente en la República Dominicana que es endémico el dengue empiecen a haber casos en Groenlandia de dengue. Donde no se esperaría, bueno, allá sería una enfermedad de reemergente porque ya se conocía que estaba circulando en la República Dominicana. Entonces, la viruela del simio se transmite o M-POX que es el nombre que se utiliza en la actualidad porque ya viruela címica no es la clasificación de la nomenclatura actual, sino que la Organización Mundial de la Salud y muchos de los organismos de clasificación viral renombraron a este virus como M-POX y punto. O sea, que ahora mismo M-P-O-X Exactamente. Ese es el nombre. Exactamente. Lo que pasa que todavía lo familiarizamos con el nombre Sí, sí, pero yo creo que una de las funciones nuestras aquí es educar a la población. Pues el M-POX se transmite por contacto cercano de persona a persona. No se conoce transmisión por vía respiratoria. Por consiguiente, la transmisión de este virus requiere de un contacto de una persona hacia otra persona. Cercano. Otra forma que tiene también es por el contacto de superficies contaminadas porque el virus tiende a quedarse en la superficie de cualquier estructura por un periodo de tiempo importante. Se estima que puede durar hasta 12 horas en la ropa contaminada, en un plato contaminado. Todo lo que la persona toque con las lesiones que aparecen en la piel puede ser un mecanismo de transmisión. transmisión. Es importante, Robert, ahí aprovechando esto, el asunto de la saliva, la contaminación, por ejemplo, de un cubierto a otro. Sí. ¿Se puede dar? Sí. Y por secreciones genitales también. Esa es una enfermedad de transmisión sexual. Se ha demostrado que por fluidos biológicos se puede transmitir también el MFOX. El periodo en el cual la persona está en contacto y desarrolla los síntomas que nosotros le llamamos periodo de incubación. Sí. ¿De qué tiempo tiende a ser entre 14 y 21 días? Es un periodo de incubación muy largo. Y esas personas que tienen un caso sospechoso, ¿qué deben hacer para protegerse ellos y al entorno? Lo primero es que toda persona que empiece a tener fiebre de inicio brusco, aumento de los ganglios linfáticos, que son todas esas masas o pelotitas en el cuello, en la axila, en las axilas, en las ingles y que tenga lesiones punteadas en la piel. Como muchas personas pueden asociar más rápido si yo le diría, si usted recuerda cómo se veía la varicela, así sería el principio de las características de las lesiones causadas por Mpox. Ahora, esas lesiones van a aparecer punteadas en el cuerpo entero. La varicela normalmente aparece como si fueran en olas. Empiezan a aparecer en la cara, luego aparecen en las manos, en Mpox aparece todo el cuerpo. al mismo tiempo. Exactamente. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer vesículas que esas bolitas, esas pápulas van a empezar a crecer y van a tener un líquido dentro claro punteado negruzco. Eso que se encuentra ahí dentro son partículas virales. Es decir, que si eso se revienta o alguien la toca, se va a contaminar de inmediato. Por eso una persona que tenga sospecha de síntomas que pudiese que estar asociado con Mpox debe de quedarse dentro de su espacio, ya sea su habitación o sea su casa y evitar el contacto con otras personas. Inmediatamente aparezcan los síntomas. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezan los primeros síntomas, van a pasar siete días que son altamente contagiosos. Y quiere decir que cualquier persona que toque cualquier persona que esté en contacto con la superficie o inclusive con la ropa contaminada de esa persona, la toalla, la camisa, la ropa para lavar, se puede contaminar con el mismo. Una pregunta importante porque acuérdate que más que dar alarma, nosotros tenemos que dar calma, tranquilidad y además sosiego con las informaciones que vamos a dar. Así es. si yo me pongo en contacto con esa superficie contaminada pero mi piel está íntegra, intacta, ¿hay algún riesgo de que yo pueda...? Algunos estudios sugieren que no importa, que no importa que esté íntegra o no íntegra, como quiera va a ocurrir la transmisión. El asunto de... Hay una micro adhesión que se da... ¿Medidas de higiene para la persona? Eso sí es muy importante. Se ha demostrado que las medidas sanitarias de higiene son fundamentales para romper la cadena de transmisión de inbox. Sí se sabe que si, por ejemplo... ¿Cuáles son esas medidas? El lavado de mano correcto, el uso de detergentes en la superficie de las cosas que la persona vaya a dar... El cloro, por ejemplo. Exactamente. Agua clorinada no tiene que ser alcohol, no tiene que ser ninguna sustancia cáustica ni nada de esas cosas que a veces nos gusta utilizar que son muy dañinas. Con agua y jabón inclusive es suficiente. O sea, se sabe que un buen lavado de manos, un buen lavado de la superficie de lo que la persona toque va a ser un mecanismo de reducción de la transmisión de enfermedades como esta. ¿Cuál es el proceso a través del cual el ministerio, por ejemplo, nos indica qué debemos hacer? ¿Hay que reportar los casos sospechosos? Sí. ¿Hay algún centro en específico donde se envígan? Miren, la MFOX es una enfermedad de reporte obligatorio. Todos los centros de salud que tengan o sospechen de algún caso de MFOX deben de reportarlo de inmediato al departamento si lo tienen de epidemiología o a la Dirección Nacional de Epidemiología de IEPI, que es quien se encarga del organismo rector del Ministerio de Salud Pública de facilitar inclusive algo muy importante. La República Dominicana tiene acceso a tratamiento y vacunas desde el año pasado. Quiere decir que nosotros podemos controlar la cadena de transmisión si hacemos la comunicación temprana de casos podemos circunscribir en anillo que es como se le llama a la vacunación que se hace de esa manera con vacunas que están disponibles. La República Dominicana la tiene de hecho. La República Dominicana fue uno de los pocos países que vacunó de la región del Caribe y de Centroamérica en el 2023. Nosotros hicimos una jornada de vacunación contra MFOX focalizada porque en ese momento la transmisión ocurría en una población determinada de riesgo sexual y por esa razón se focalizó en esa población. Sin embargo en la actualidad la transmisión que estamos observando del virus no tiene ninguna tendencia de transmisión sexual. Tú habías explicado lo del clavo uno y el clavo dos. Exactamente. Por consiguiente probablemente lo que nosotros vamos a ver es manifestaciones que no están asociadas a ningún contacto sexual sino más bien contacto de superficie de la piel y además en este clavo se ha observado que una de la mayor prevalencia de casos confirmados ocurre en niños. Es decir que también se tiene que tener muy en cuenta ahora que viene la apertura de las escuelas la higiene de manos en nuestros niños el contacto y el juego con los otros en los lugares de cuido principalmente aquellos que son más pequeñitos que sabemos que de hecho es muy importante saber que el inicio del periodo escolar es el inicio de la mayor incidencia de enfermedades de la niñez porque especialmente aquellas que son virales porque ocurre mucho contacto con niños que vienen de diferentes entornos. Robert aprovechando el tiempo que es muy corto entonces esa persona que tiene esas lesiones sospechosas que obviamente estamos indicando las características clínicas y que debería ir al médico para no hacer diagnóstico y manejo sin tener el diagnóstico qué debe hacerse además de ir al médico y de si es hacer el reporte correspondiente al ministerio qué debemos hacer en términos de medidas dentro de la casa con esa persona por ejemplo cuando teníamos el COVID o cuando tenemos influenza nosotros sabemos cómo manejarnos hay que poner mancarilla hay que tener cuidado hay que extremar las medidas de higiene hay que tener las normas las normas de aislamiento generales que se utilizaron por ejemplo en COVID-19 son muy útiles en este caso no se ha hecho ningún estudio que revele que el uso de mascarillas para manejar personas con Mpox cambie mucho la transmisibilidad pero podría dar el uso de guantes por ejemplo el uso de guantes el uso de detergentes para limpiar las superficies el uso de materiales para comer que sean específicos de esa persona el lavado de la ropa aparte de la ropa de las demás personas el uso de luz dentro de los espacios donde esa persona va a estar abrir las ventanas permitir que circule la ventilación y sobre todo y es muy importante el cuido de las vesículas que aparecen en la piel porque el manejo de las lesiones de la piel como debe ser las que no se han roto o las que se rompieron ambas lo más importante es saber como empezamos en este programa hablar de que hay bacterias que viven con nosotros hay bacterias que viven en la piel y normalmente esas son las que infectan esas lesiones que aparecen en la piel por consiguiente hacer bien y lavar y mantener seco la piel donde se encuentran las lesiones reduce significativamente la contaminación de esas lesiones luego de que vayan a reventarse no se deben de tocar no se deben de reventar se deben dejar que ellas solas se secan de hecho van a generar una costra exactamente van a generar una costra o postilla como la gente le dice y esa postilla se va a caer y se va a caer sola y es importante saber que esa costra que se genera también es capaz de transmitir quiere decir que hasta que no se desaparezcan todas las lesiones y se sequen todas esa persona todavía sigue siendo altamente contagiosa para otras personas Robert nos quedan tres minutos y yo quiero que tú en estos tres minutos nos lleves la tranquilidad correspondiente como siempre lo hace y las instrucciones de qué hacer con un caso sospechoso de Mpox que es como lo vamos a llamar a partir de ahora y el efecto que tiene la vacuna para el personal de salud o para personas que están en riesgo en este momento lo más importante saber es que la transmisión no es tan fácil que necesita un contacto de persona a persona que si usted sospecha o una persona cercana a usted sospecha que pueda tener síntomas a lo que hemos descrito el día de hoy se acerque a un servicio de salud de inmediato y pueda buscar la atención adecuada porque se debe de confirmar la infección causada por este virus lo segundo es que si ya tiene manifestaciones clínicas debe de aislarse dentro de su entorno mantener la higiene alrededor de esa persona y todas las personas que viven alrededor de esa persona también deben de mantener una higiene oportuna en la República Dominicana existen vacunas disponibles para poder vacunar en forma de anillo va a ser imposible que vacunemos a todas las personas pero si podemos controlar que aquellas personas que sean positivas para Mpox si reciben la vacunación los que quedan alrededor o que están en contacto con ellas pues no se van a contaminar pero tienen que informarle a los servicios de salud por eso es que es tan importante no automedicarse la limpadenopatía que causan o el engrandecimiento de los ganglios normalmente la gente lo medica con muchísimos medicamentos que otro les recomienda lo más recomendable en estos casos es no automedicarse y dirigirse a un servicio de salud de inmediato para que pueda recibir las atenciones adecuadas excelente yo creo que hemos hecho un gran programa hemos edificado a la población sobre esta situación y queremos darte las gracias Robert tú eres un académico ¿verdad? Carta Cabal ¿dónde estás? ¿dónde laboras para que los amables televidentes identifiquen tus puestos medios? en la parte académica me pueden contactar a través del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana donde soy investigador principal en Los Ríos en Los Ríos justamente en el edificio del Instituto de la Diabetes el INDEM ahí estamos a sus órdenes y en la parte también docente y en la parte docente en la Universidad Iberoamericana en nuestra Escuela de Medicina excelente así es bueno pues nos queda agradecerte enormemente el haber participado una vez más y el haber orientado de la forma como siempre tú lo haces a la población dominicana gracias a usted por la invitación ha sido un gratísimo placer estar con ustedes aquí en Vida y Salud en Comunidad nos vemos la próxima semana este programa llegó a ustedes gracias a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!